El país está ante una grave situación, todo a raíz de la COVID-19. Hacemos un llamado vehemente a la afición, a que se quede en casa, a que disfrute del juego en casa. Hemos hecho de nuestro lado una gran articulación con dirigencia, con fuerza pública, con los gobiernos locales, para garantizar un espacio seguro, pero necesitamos del entendimiento y del compromiso de la afición. La bola está en su campo. Ahora depende de ustedes la continuidad del juego.